Hola amigos y amigas, vamos a hacer atún con puerros en el estuchado por leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un filete de atún, puerro, el zumo de medio limón, pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a trocear el filete de atún y lo vamos a poner en el estuchado por. También le vamos a poner el puerro troceado. Un poquito de pimienta y sal al gusto. Lo vamos a remover para mezclar. Y una vez lo tenemos, cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 4 minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, lo vamos a poner en un plato para añadirle el zumo de medio limón. Y ya tendríamos otra rica receta. Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si ha sido así. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!